Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. El Club Natación Caballa se ha convertido este domingo en una auténtica fiesta. Una jornada diferente donde los protagonistas han vuelto a ser los más pequeños, pero en esta ocasión con la compañía de los adultos. Desde las 12, la piscina del club se ha empezado a llenar de jugadores con sus familiares para pasar una jornada de convivencia. Lo primero fue el entrenamiento conjunto de los más pequeños que ha estado dirigido por los jugadores del primer equipo de división de honor. Una situación diferente que la han disfrutado en grande los waterpolistas de distintas categorías. La categoría Benjamín, Alevín e Infantil han sido las privilegiadas para tener esta sesión de trabajo distinta pero entretenida. Una hora después, turno para la competición en sí, que en esta ocasión ha sido diferente también. Partidos entre padres, madres y los jugadores de estas categorías inferiores. Un espectáculo en la piscina del caballo viendo a los más pequeños intentando ganar a los adultos. Se han podido ver grandes momentos, pero sobre todo, lo mejor, la diversión de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!